Nuestro amor, es amor, es una ofensión Nuestro amor, es una ofensión Nuestro amor, es amor, es una ofensión Nuestro amor, es amor, es una ofensión Nuestro amor, es amor, es una ofensión Son las cinco en la mañana, yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, en lo que voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que seas mía, no viviré en paz Bien conocí tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero ten de paciencia, porque no es competencia Por eso no hay motivo para respetarlo Nuestro amor, no es amor Nuestro amor, lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas No es difusión En tu corazón No es difusión No es difusión Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.